La calma de esta postal de Baviera es engañosa. En este convento benedictino se cometieron violaciones a niños, al menos hasta mediados de los años 80. Para responder a las sospechas de encubrimiento, los religiosos del monasterio etal declaran su intención de proceder con transparencia. El claustro reconoció una veintena de violaciones en el internado, pero según la prensa, al menos una centena de niños fueron maltratados aquí. Casos más recientes son objeto de investigación judicial y un monje que se ocupaba del club de excursión reconoció que consultaba imágenes pedófilas en su computadora. Frente al escándalo, la dirección quiere demostrar que se hace cargo. En este monasterio, donde estudian 450 adolescentes, los religiosos recibieron consignas como evitar los contactos demasiado cercanos con los niños. Pero el convento también decidió poner énfasis en la vida cotidiana de los 51 curas y vigilar muy de cerca su equilibrio psicológico. Es importante que tengan contactos, amistades con personas fuera del claustro. Es importante para el equilibrio del alma de un monje, para que no haya deslices que puedan conducir a abusos. El convento etal nombró interlocutores para recoger los testimonios de las víctimas, pero los representantes de las víctimas insisten en que primero hay que dejar que la justicia haga su trabajo con total independencia. Naturalmente, los casos más recientes tienen que ser transmitidos al procurador. Es muy claro, porque la iglesia no es el Estado, no puede hacer todo en su rincón. Antes que nada, un alumno es un ciudadano normal. El problema es que los casos más graves en etal, en particular las violaciones, ocurrieron antes de 1985 y la prescripción paraliza a la justicia para la indemnización de las víctimas. El claustro prometió pagar de sus arcas las indemnizaciones a quienes lo requieran. Un paso que, hasta ahora, la iglesia alemana en su conjunto se ha negado a dar. ¡Gracias! ¡Gracias!